Dani, la gente quiere saber tu opinión, tu opinión en particular, se la preguntábamos al intendente de Tigre recién su opinión sobre la carta que suscribió Macri ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué es lo que está buscando con esa carta? Él mismo lo calificó como una ruptura de silencio, su posición pública en relación al tema pandemia y otras cosas ¿Cómo caracterizás vos ese episodio? No tengo una opinión muy... la verdad, honestamente no me parece un hecho demasiado relevante Bueno Pero veo que le dieron mucha relevancia Bueno, ¿por qué? Te digo por qué, yo por lo que estuve, más allá de mi interpretación, por lo que estuve conversando Porque he sabido que Macri no es una entidad que tiene poder en sí mismo En algún punto funcionó como una especie de delegado, una estructura de poder Que habitualmente funciona muy bien por fuera de las instituciones Pero que con Macri logró la suma de poder público y privado O sea, con Macri, por primera vez en la historia, sin dictadura mediante Con la dictadura sí, hubo representación institucional de la élite económica Pero con Macri, la élite económica, los dueños del poder y del dinero Accedieron además al poder institucional del Estado Eso fue muy relevante Y es una estructura que sigue ahí, sigue vigente y sigue teniendo los mismos intereses de siempre ¿Qué es lo que se interpreta desde el gobierno? Y lo dijo, creo que la ministra García de la provincia de Buenos Aires claramente Que hay una intención de un sector específico de ese grupo de poder Que está mirando el calendario electoral y le gustaría acelerarlo un poco No, no está pensando en una ruptura institucional Tenemos pensado conversar con Teresa García Bueno, está fenomenal En un ratito se lo podemos preguntar, no sé a qué hora está planeada la entrevista Bueno, más allá de la entrevista, yo creo que Teresa lo verbalizó Pero se lo podemos preguntar La caracterización que se hizo del oficialismo de la carta No es, por supuesto, la relevancia que pueda tener un texto Que claramente no es de Macri No está escrito por puni y letra de Macri Pero sí que lo que plantea ahí son dos cosas Primero, una serie de falacias respecto a la cuarentena Pero estimulando la ruptura de la cuarentena Lo cual es en sí mismo una provocación Porque, bueno, se rompe la cuarentena El costo, la factura no va a ir hacia Macri Va a ir hacia el que tiene la responsabilidad del gobierno Y después, la eventual aceleración del calendario electoral Y esto puede ser, porque esto le ordenaría a la oposición la interna también Hay muchas figuras que todavía no lograron acomodarse Como para ser figuras de recambio Caso, por ejemplo, a Monzó Que hizo este fin de semana Un raíz de entrevistas ¿Viste qué Monzó? Muy buena la autocrítica de Monzó Nunca dijo nadie, ¿no? Claro, exactamente Hay personajes que son... Bueno, se postula a sí mismo como figura... Pero Monzó está alucinando Bueno, pero él se postula como fue laburando con la reta Se juntaba los votos a Macri para todas las leyes Y ahora se hace el maquiavelo El sofisticado El... Ah, no tengo que no creer O sea, persiguiendo opositores Ajustando Este... Espiando gente No crees en la línea blanda No crees que existe una línea blanda Una línea moderada Negociadora ¿Vos crees en la línea blanda? No, yo no Yo no creo que en política No, yo no crees porque tengo que creer yo No, bueno, te pregunto Porque a Monzó lo presentan así Como el moderado que está buscando Hay muchos periodistas Colegas tuyos que creen en la línea blanda Yo no creo, no Puede ser No, yo no Yo para mí no hay blandos en política Porque el blando que quiere hacer política En general no No pasa de Del primer escalón Para llegar a cargos institucionales relevantes A ver, Monzó estuvo en la línea de sucesión presidencial, eh No, no era un cargo menor el que tenía O sea, para llegar a un cargo de esa relevancia Y blando no puede ser Mínimamente alguna Algún cuero tendrías que haber sacado Pero mirá Te cuento dos cosas en relación a eso Monzó está trabajando con la reta Ya es público No hay mucho misterio ¿Qué es lo que está buscando plantear Monzó? Con su posición Bueno, con que hay una línea moderada Que es la que busca seducir ahora al sector De poder que en su momento sponsorió a Macri ¿Qué es lo que sale Macri a hacer? Bueno, a mostrarse como El que tiene todavía los votos de la línea dura Que en definitiva es el 30% antiperonista Es decir, en la Argentina hay una tradición de voto antiperonista Desde que nació el peronismo O incluso antes No sé qué historiador lo planteó esto Pero me pareció siempre muy interesante Que hay un antiperonismo previo al peronismo en la Argentina Que es más o menos un tercio de la población O del electorado Eso lo dijo Alejandro Grimson en la historia del peronismo Que editó hace un año y pico atrás Exactamente Y dice que el antiperonismo es previo al peronismo Exactamente Bueno, ahí es donde conecta Macri Es donde busca conectar Macri Y mantener su base electoral Macri No es un tercio moderado Es el tercio que ha estado detrás de todos los golpes de Estado O sea que de moderado ese tercio nunca tuvo nada Entonces Macri le habla en el tono y al tercio al que le tiene que hablar En el tono en el que le tiene que hablar ¿Dónde gravita el valor electoral de la moderación? En ese famoso tercio blando Que es el que no se considera a sí mismo polotizado, ideologizado Que es el que termina definiendo las elecciones Hacia ahí va la reta El problema es que Macri le dice Mirá que este tercio es mío Si vos querés este tercio vení sentadí y hablemos No me operes por los medios Como hoy la reta tiene la chequera Un poquito menguada Le va a perder 30 mil millones al año Pero igual sigue teniendo una chequera importante Macri se cubre en salud Y le dice Bueno, si vos querés Que yo te dé el tercio al que yo le hablo Que es el tercio duro Al tercio que yo aspiro a seguir representando Vení y sentate Y establezcamos los términos de tu juego en este espacio Y si no, andá a buscar el tercio blando Y fíjate que podés hacer con eso solo Es interesante el mensaje interno que plantea Macri Por eso yo no A mí no me resulta relevante si lo escribió o no lo escribió Si es más o menos inteligente Si es más o menos vago Si no ¿Qué es lo que dice? Y en tal caso Si lo dice Como intermediario de algún poder que sigue existiendo Del poder real Bueno, ¿qué es lo que quiere ese poder real? Y ahí la interpretación De que se buscan acelerar los tiempos electorales Porque esto resolvería incluso la interna de Juntos por el Cambio Es un factor, ¿eh? Es un factor que hay que tenerlo en cuenta Porque ¿Qué sería acelerar los tiempos electorales? Bueno, acelerar los tiempos electorales ya ocurrió en la Argentina Que se adelanten las elecciones ¿Pero qué sería, por ejemplo? Las elecciones están previstas Para octubre Para junio si es realista Para agosto las paso Y para octubre las elecciones Y esto es por ley, ¿no? Hasta donde yo sé es por ley Por ley, pero se ha modificado en otras oportunidades ¿Por ley? Sí, se ha modificado Bueno, ya tenés que lograr mayoría en ambas cámaras Bueno, la oposición te vota con las dos manos, ¿eh? Vos pensá que lo que busca hoy la oposición es que la economía no recupere Está bien, bueno, está bien Pero la oposición, por ejemplo, en el Senado ¿Cómo hace la oposición para lograr ese objetivo? No, bueno, pero A ver, cuando hablamos de posiciones políticas y de operaciones No estamos hablando de que vayan a ser exitosos Estamos diciendo, estamos tratando de describir Las intenciones de las cosas Después ¿Pero qué sería? Como una crisis institucional en la Argentina Bueno, a ver En un ratito tenemos la posibilidad de hablar con Teresa La Argentina se fue tan al diablo Para utilizar una expresión metafórica A ver, ayer Mario Negri Que hubo tal evaporación de poder Y lo que están buscando plantear es eso Hay que llamar a elecciones Lo que están buscando plantear es eso Ayer Mario Negri, presidente Hay un elemento que para mí Dos elementos para tener en cuenta Uno Que la velocidad con la que suceden las cosas Esto es producto, entre otras cosas Por el tratamiento de cuestiones tan serias Metabolizadas vía 140 caracteres Entonces Pareciera ser que el levantamiento policial Ocurrió hace dos años Que el cierre de la deuda fue hace cuatro Y hay poca posibilidad de reflexionar Recién, lamentablemente No pude participar Pero ustedes tuvieron la oportunidad De dialogar con Julio Zamora Intendente de Tigre Sí ¿Vos sabes cuántos intendentes Se solidarizaron públicamente Con Axel Kicillop Cuando Oficiales y suboficiales De la policía de la provincia de Buenos Aires Llegaron a las inmediaciones De la residencia donde Kicillop Estaba con su familia ¿Cuántos intendentes Oficialismo y oposición? ¿Cuántos intendentes? No, no lo sé No hice la cuenta De la oposición no tengo ninguno ¿Cuántos? No, no hice la cuenta No, no sé Zamora fue uno de ellos Recuerdo un tuit de Zamora ¿Cuántos intendentes hay? 130 y pico Sí 134 son, ¿no? Sí Bueno, a ver Arrojemos un número No, yo recuerdo el de Zamora Un tuit de Zamora Y no recuerdo mucho más que eso Bueno Uno fue Julio Zamora Que conversó con nosotros Que lo hizo inmediatamente Otro fue Juan José Musi Creo que Mario Seco también Rápidamente se Bien Mario Seco Muy bien Julio Zamora Mario Seco Juan José Musi Hay alguno más Debe haber dos del interior Quizás, ¿no? Zurro Habría que averiguar Me parece que fue Zurro Yo creo que la lista De intendentes Que la noche En la cual Kicillop estuvo rodeado Por la policía De la provincia De Buenos Aires Se solidarizaron Fueron cinco Seis Habrá que chequear Bien la lista Para ajustarla Pero no pasa de eso De Zamora Seco Sí Igual el destinatario De la TIR Y ahí no es el gobernador Sino el ministro de seguridad ¿No? Va a decir Bueno Por elevación Uno es funcionario Bueno Entonces Si estamos a este nivel Si estamos contando Si estamos Si el nivel de observación De la realidad Y el nivel de análisis De la realidad Es este Es lo mismo que te decía yo Con respecto a la velocidad Que ocurren los hechos Si en la toma De tierras Con urbanos Con el impacto Mediático Que se tiene Con el impacto Político Que se tiene En un momento No nos olvidemos Que la película Se llama Pandemia ¿No? El decorado La escenografía El teatro De operaciones Se llama Pandemia Estamos además No es que Estamos viviendo Estamos viviendo Una situación Absolutamente excepcional A escala humanitaria Te diría A escala civilizatoria Casi te diría Porque es un hecho Inédito En casi un siglo O más de un siglo Bien Si en la toma De tierras Yo que Por lo menos Mi opinión Si en la toma De tierras Estaban involucrados Movimientos políticos Movimientos sociales Que hoy forman parte Del oficialismo En mi modo De ver las cosas Estaban jugando Al carnaval Con las mangueras De una estación De servicio Mirá Es uno de los temas Me parece que El tema también De la política En la provincia De Buenos Aires Lo podemos saludar a